Es abogado de Rondo Boa y escuchamos las palabras de su hija de Wilson. Señores, si a Derek el gobierno no lo quiere ayudar y siendo un caso de salud, imagínense en este caso a los deportistas que no ha ayudado y que en este momento se ha destapado toda esa olla de grillas y están saliendo a relucir todo este tipo de falta de apoyo que no ha existido. Vamos a ver el caso de una chica, si no me equivoco, que es de Esmeraldas, pero está radicada en Argentina. ¿Qué pasó con ella? Se tuvo que ir de Ecuador porque no lo apoyaron en su carrera deportiva y ahora en los Juegos de Tokio está representando a la selección de Argentina. Entonces se puede poner el mensaje grande para leer de quién se trata exactamente y Mauricio lo va a leer en este momento. Yo la seguí en redes sociales. Erika dice, es una jugadora de volei de nacionalidad ecuatoriana nacida el 27 de febrero del 92 en la zona costera de ese país, exactamente Esmeraldas. De familia numerosa, supo sobrellevar su infancia junto a sus dos hermanos y su madre. En la actualidad milita en el volei griego en el Marco Polo y el dato que sacudió su presente es que excedió lo deportivo. Ok, siga por favor porque se fue el monitor de referencia. ¿Qué más dice? Fue la pérdida de su madre en el pasado mes de noviembre. Noticia que removió su vida y hoy sigue luchando por su bienestar, pero principalmente el de su familia. Dice así, llegué a La Plata con un poco de suerte, o sea, a La Plata Argentina, ¿no? Fui encontrada, sin pensarlo ni buscarlo, fui encontrada, dice, ¿no? Comenzó relatando la opuesta acerca de su primera experiencia en Argentina. Los responsables de mi sesión en el volei fueron Guillermo Paredes y Sebastián Carrotti. Ambos siempre confiaron en mí y constantemente me hablaban sobre la proyección, que me veían y lo que podía llegar a ser como jugadora. Siempre a largo plazo. Eso dice Erika Mercado de Esmeraldas, tierra hermosa, tierra de gente camelladora, tierra de gente campeona. Es más, portales internacionales titulan la noticia así, dice, hay una deportista casi desconocida de Esmeraldas, compite en Tokio, pero fue la selección argentina. Dice así, yo lo vi, a mí nadie me lo contó. A propósito de lo manifestado por Richard Carapaz, aquí otra historia. Erika Mercado, voleibolista ecuatoriana, dice, me fui a Argentina porque en Ecuador no se apoya al deporte. Erika Mercado tiene 27 años y es esmeraldeña, pero ahora ha visto los colores de la selección albiceleste de voleibol, te va a recibir la nacionalidad argentina. Esto pasa. Esto de que no se apoye a los deportistas no es un secreto, no es un secreto tampoco que hay una mafia dentro de empresarios y de muchísima gente, que en realidad son pocos los empresarios que ayudan realmente a los deportistas, a los futbolistas que salen de Esmeralda, de muchísimos lugares de nuestro país, porque hay mucho talento. Pero el problema cuál es? Que nunca, mira, cuando están en el proceso nadie los acompaña, pero cuando ya están en la cima todo el mundo los sube en las redes. No solo hablo de que no lo apoye una federación o que no lo apoyen los ecuatorianos, y lo digo por mí y por todo. Nosotros a ver, cuando subíamos una foto en el proceso de Carapaz, nadie. Cuando Carapaz ganó, todo el mundo subió esa foto, entonces a eso voy. ¿Por qué no acompañar a la gente en su proceso? ¿Por qué eso suma? Pero no, todo el mundo ya cuando estás arriba. No es así, tenemos que ayudar. Mira, la federación hay mucha gente a la que puede ayudar, pero no lo hace. Hay muchos empresarios que yo conozco y tengo placer de haber conversado con ellos, que se han lucrado y se han hecho ricos, ya ni siquiera viven en este país. Y se han hecho ricos a costillas de qué? De los populistas ecuatorianos. ¿Por qué? Porque todo es un trance. Si quieres jugar y quieres estar titular, tienes que dar un billete. Entonces no crean que el titular es porque se la sudó. No todos, ojo, pero sí la mayoría. Entonces esto es una mafia y hay que intentar cambiar y apoyar a la gente sin tener padrinos. Bueno, quienes manejan o saben de cómo cada cartera del Estado tiene un presupuesto. En el tema del deporte, obviamente el Ministerio del Deporte maneja una cantidad económica de dinero que debería ser designada a cada una de las categorías que existen en lo que es el tema del deporte, desde patinaje, fútbol, boli, hasta el ajedrez. Todo eso debería ser considerado dentro del presupuesto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que eso no genera dinero para el bolsillo de aquellos que lo administran. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo contrario, en lugar de apoyar a cada uno de los deportistas para seguir adelante, a cada uno de los clubes de los más chiquitos, no. Ellos construyen canchitas. Ellos construyen parques. Ellos construyen diferentes cosas. Compran diferentes artículos. ¿Por qué? Porque en cada una de esas transacciones económicas hay una utilidad para ello. Hay un contrato que se va para ello. Desde uniformes, desde cosas. Entonces, invierten el dinero que debería de ser para incentivar al deportista, para apoyarlo, para que tenga, para que surja. No, va al bolsillo de unos cuantos con las supuestas construcciones que se hacen. Eso no es de ahora. Esto es de toda la vida. Esto es un mal vivir de mucha gente que viene. Por eso se pelean ese tipo de carteras para estar ahí y poderlo mover. Yo fui parte de la selección ecuatoriana en básquet. Nosotros nos tocó viajar a Brasil y por Uruguay. Y teníamos que costearnos nuestras mismas cosas para poder ir representando al Ecuador. ¿Por qué? Porque los clubes estaban construyendo canchas en las diferentes partes. ¿Por qué? Porque esa construcción genera dinero para ello. Y eso no se ha acabado. Y no se va a acabar hasta que realmente alguien no quiera hacer las cosas bien. Alguien quiera hacer las cosas diferente. No es el tema de Carapaz, no es el tema de las basquetbolistas, no. Es el tema general. Esa cartera no tiene un control y por eso se hace y deshace por lo que sea. Y nos tapan toda la imagen con el fútbol. Porque el fútbol se maneja de forma diferente aún estando dentro del Ministerio de Deportes. Mire, vivimos, y me da vergüenza decirlo, en el país de la corrupción. Eso no hay cómo tapar el sol con un dedo. Desde siempre, desde que era niño, nos vivían diciendo que Ecuador está en los primeros lugares de corrupción a nivel mundial. Yo tengo 33 y seguimos estando ahí. O sea, seguimos estando ahí en la paela, en ese hueco. Hay que admitirlo porque es una triste realidad. Con respecto al deporte, yo entendí claramente lo que dijo Carapaz.